Hola, soy María Morera, protagonista de Flechas, y os recomiendo ver este corto porque el tema que trata está explicado desde una visión de jóvenes, es divertido, pero al final está contando una historia que nos pasa a todas, así que es importante que lo veáis por eso. La verdad es que evidentemente la historia me gustó, creo que es importante que la historia se cuente desde un personaje que es afín a mí, o sea, no iba a explicar una historia así desde un punto de vista al que no me reconozco, al final yo también soy joven, entonces explicarlo desde aquí me pareció interesante, y luego también porque estaba María, porque nos conocemos y me pareció bonito trabajar juntas. Las cuatro somos jóvenes, nos entendemos muy bien, vivimos lo mismo, somos todas de diferentes sitios, pero al final la química está por la edad y por lo que nos gusta, que es lo que nos une, así que fue muy bien, la verdad. Yo creo que mi personaje es el tándem cómico-divertido junto con María Romanillos, y básicamente su papel es dinamizar lo que es la historia y poner un punto más realista, cómico, que también tenemos los jóvenes, de esta historia con la borrachera y con la situación en sí. Básicamente dinamizar lo que es el problema que explica el corto. Es importante enseñar este tema en cortos y en todo lo que se pueda, porque al final es una temática que se tiene que seguir visibilizando hasta que sea un problema que esté resuelto. Y desde la visión de los jóvenes, porque al final también pasa entre nosotros, no es una cosa que solo está en el mundo de los adultos, sino que también nos sucede a nosotras. Yo creo que las cuatro nos hemos sentido identificadas por el simple hecho de que todo el mundo conoce a alguien que le ha pasado algo parecido. Es decir, si de cada cuatro uno es violador, todas conocemos a alguien. A mí personalmente tengo la suerte de que nunca me ha pasado nada, pero evidentemente me siento identificada, porque la mayoría de mis amigas les ha pasado algo así. Entonces, sí, evidentemente. Como mujer, y como mujeres que somos las cuatro, pues creo que es importante que lo contemos nosotras. Y al final es eso, es un tema que se tiene que seguir visibilizando, porque está en nuestra sociedad y es un error pensar que no está entre los jóvenes. Es decir, normalmente empieza desde aquí. El personaje que hace este tipo de cosas se educa desde aquí. Y la etapa en la que nosotros vivimos es la más importante. Es desde la educación que se tendría que eliminar todo esto. Y los jóvenes tenemos, en realidad, bastante poder en cambiar este tipo de cosas. Recomendaría ver Flechas porque es un corto muy actual, que todo el mundo se puede sentir identificado en los personajes, porque al final son todos bastante particulares, ¿no? Y todos nos podemos sentir identificados en cada uno de ellos. También que es, bueno, habla de los jóvenes de ahora, pero yo creo que todo el mundo se puede identificar con un joven, porque todos hemos sido jóvenes. Y al final el tema, ¿no? O sea, es un tema importante y que se trata desde una perspectiva muy bonita y muy dinámica, pero desde las mujeres.